Doctor Irving, muchísimas gracias. Gracias por venir y el tenerlo a usted aquí es un placer y un honor para nosotros. Muchas gracias. Es un placer volver a Cartagena para mí también. Me gustaría comenzar diciendo cómo yo estoy totalmente de acuerdo con el último conferencista. El peligro del aumento de opciones médicas que tenemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la enfermedad de Crohn, es que simplemente hacemos ciclos cuando la gente debería tener cirugía y con mucha frecuencia falla en prevenir las cirugías y los pacientes no se benefician del todo. Yo, como ya se dije bien dicho, los pacientes pueden empeorinar una forma de prevenirlo es trabajando juntos y que los médicos mejoren sus estándares de cirugía y que los cirujanos entiendan y mejoren su comprensión de la terapia médica. Pero hemos oído cómo la cirugía cualquiera que sea en nuestro mundo médico es común, pero naturalmente esto no es el final de la historia. La cirugía no es la cura a la enfermedad de Crohn, es parte de un proceso permanente. Por lo tanto, la prevención de la recurrencia postoperatoria de Crohn es de mucha importancia. Entonces, no voy a repetir los datos de lo que vimos sobre cómo la cirugía es muy común. Aún en esta era de que se mejora la terapia médica y todos sabemos que la recurrencia también es muy común posteriormente. Si se remontan a estos datos cuantitativos, vemos que las recurrencias en términos de... Bueno, recurrencias endoscópicas es la norma y de hecho en este momento la recurrencia clínica también es común. Y se repiten las cirugías y esto ocurre en una gran proporción de pacientes. Esto quiere decir que tenemos que tomar estas recurrencias en serio, la del postoperatorio. ¿Qué podemos hacer con terapia médica? Prevenir las complicaciones. Y hay datos razonables que lo muestran ahora de nuevo. Cuando miramos esas imágenes quirúrgicas que acabamos de ver, está muy claro que cuando el intestino ya tiene mucho daño a la terapia médica, no va a hacer mucho. Pero, ¿qué pasa cuando uno está tratando con un reloj que arregló? Por ejemplo, un intestino que ya no está inflamado. Entonces, esto potencialmente los fármacos pueden ser más efectivos. ¿Cómo se manejan las residuas postoperatorias? Hay que estadificar a los pacientes, tratarlos de acuerdo al riesgo de recurrencia y después evaluar la respuesta y monitorear estas recurrencias. ¿Cómo lo estadificamos? Pues primero hay que pensar en que un factor importante es el cigarrillo y los pacientes sometidos a cirugía por la enfermedad de Crohn's fuman. Y hay una respuesta a la dosis que es clara y es el único factor de riesgo modificable que tenemos para las recurrencias. Si miren ustedes unos metaanálisis, miren, mil pacientes. Entonces, la tasa de recurrencias clínicas era así y la quirúrgica se duplicó. No debe sorprender que también duplica la tasa de recurrencias endoscópicas al año. Y de hecho, lo que es importante observar es que si dejan de fumar, se normaliza el riesgo. Vuelven al riesgo de alguien que es un no fumador. Entonces, esto es fácil. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Cómo podemos estadificar a los pacientes en el postoperatorio? Lo primero que podemos hacer es pensar en la presencia de enfermedad penetrante intraabdominal y la cirugía. Y de nuevo, por metaanálisis, aquí nos muestra que se aumenta el riesgo de recurrencia en un 50% si se tiene este fenotipo. Esto, pues, es muy heterogéneo a todo lo largo de los estudios. Pero este factor de riesgo ya se ha confirmado en estudios más recientes. Otros factores de riesgo, bueno, hay muchos de estos y la mayoría realmente no tienen un efecto claro. El género marca diferencia. La historia familiar, bueno, cirugía para enfermedad de Crohn posiblemente, pero la evidencia está en conflicto. La edad de aparición también es conflicto. Y nosotros hacemos seguimiento de pacientes jóvenes por más tiempo, la duración de la enfermedad. Quizás pacientes que tienen una corta duración de la enfermedad y han ido a hacer cirugía más rápidamente, tienen un fenotipo más agresivo. Quizás la historia de resecciones pasadas puede aumentar los factores de riesgo también. Y luego hay estos informes que varían respecto a la ubicación de la enfermedad y, de hecho, la extensión de la enfermedad. Los granulomas, la presencia de estos en el postoperatorio, las muestras han demostrado en muchos estudios que aumentan el riesgo de recurrencias. Y, de hecho, repetición de la operación. Entonces, hay evidencia más fuerte. Lo mismo que pasa con la prexiste mesentérica que duplica el riesgo de recurrencia. Solo ahí obtiene significancia la genética. Lo que va a ser realmente un factor masivo en cómo manejamos la enfermedad de Crohn cuando comenzamos a identificar el riesgo genético es importante. Esto ya hace 20 años era así, pero ahora hay cosas promisorios en este campo. Hay todavía mucha enfermedad de intestino inflamable. Y, bueno, en algunas partes del mundo, por ejemplo, no ha demostrado que sea muy útil en la práctica clínica y se utiliza también ampliamente. Ya oímos hablar sobre la configuración anastomótica. Y hay algunos datos en conflicto acá. Quiero compartir con ustedes el comentario sobre cómo en las anastomosis de lado a lado son muy difíciles de dilatar. Hay evidencia en cuanto a la anastomosis. Pero tenemos que aprender más al respecto. Y hay datos interesantes que nos muestran la microflora local en el área de la anastomosis. Y aquí se han asociado las bacterias con un reto importante de recurrencias a los seis meses. Esto es el factor de riesgo más importante que hemos visto hasta ahora. Pero esto sigue siendo, bueno, digamos, en fase de investigación. ¿Cómo utilizamos esta información? Si miramos el planteamiento de eco aquí, nos dice que aquellos que tienen la evidencia más fuerte, bueno, el tabaquismo, cirugías intestinales anteriores, ausencia de tratamientos profilácticos, enfermedad penetrante, enfermedad perianal, granulomas y plexitis meotérica, deberían aumentar, digamos, el campo para tratar a los pacientes en forma más agresiva. Y otra cosa importante es utilizar el sentido común. Si al paciente no le queda mucho más intestino delgado, uno no puede ser más agresivo. Pero piensen en la historia de esa enfermedad. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo se han pasado por un buen manejo médico o no? Bueno, es decir, cuando alguien dice que no, alguien que fue tratado en la forma agresiva y apropiada, hay que llevarlo a esa cirugía y hay que preocuparnos más de esos pacientes. Y pensar también en la importancia de las recurrencias hacia el futuro de esos pacientes. Entonces, si tiene 80 años y tenía enfermedad de Crohn's durante 40 años antes de la recepción, nos preocupa menos que si uno que tiene 14 años. Entonces, es stratificar el paciente. Uno tiene que tratarlo si es apropiado y hay que hacerlo de acuerdo al riesgo. No el riesgo de recurrencia, sino el riesgo de los fármacos que estamos dándole. Y también, todavía se utiliza mucho el 5-ASA. Independiente de cuál país sea, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Suramérica, todo el mundo sigue utilizando el 5-ASA para la enfermedad de Crohn's, a pesar de que ha habido una evidencia positiva de, es benéfico, hay poca evidencia en los pacientes en el escenario postoperatorio con la enfermedad de Crohn's. Pero ven ustedes la cantidad necesaria a tratar para prevenir recurrencia clínica de A12 y hay muy poco efecto en la recurrencia endoscópica. Por lo tanto, los 5-ASA sí tienen un papel limitado aquí para la enfermedad de Crohn's. En cuanto a los antibióticos, estos son interesantes y vemos estudios múltiples de Lerven y comenzaron mirando el metronidazol, por ejemplo. Y de hecho, mostraron que el riesgo relativo de recurrencia endoscópica y clínica se disminuía utilizando estos antibióticos en el escenario postoperatorio. Y esto nos remonta de nuevo, nos lleva a los datos sobre microbios que vimos hace un par de momentos. Y ven ustedes la cantidad a tratar, es bajo, pero por lo menos los efectos pueden ser potencialmente duraderos. Así que prácticamente no hay nada que perder si se les da antibióticos en el postoperatorio. El problema más importante con el metronidazol es la tolerancia, pero quizás no tenga uno que utilizar tanto. Y cuando se usa, lo que hacemos con frecuencia se puede dar una dosis baja de 400 miligramos dos veces al día durante tres meses. Y la gran mayoría de los pacientes lo toleran. Entonces, los antibióticos no hay mucho que perder. Ahora vamos a fármacos que en todo caso tienen un perfil peor de efectos secundarios. Por ejemplo, las tiopurinas se han utilizado durante mucho tiempo en los postoperatorios, especialmente en la gente con factores de riesgo. Pero hay datos limitados. Y de nuevo, la revisión de Cochrane no mostró grandes beneficios, sino que son más efectivos que los cinco asas. Voy a decir, como siempre, que las tiopurinas tienden a utilizarse en una forma no óptima, pero si las optimizamos podemos tener algo mejor. En cuanto a buenos estudios, quizás uno de los mejores viene de Chazak Sen. Él estaba en Edimburgo y esto es el TOPIC, estudio al autorizado controlado de macotopurino versus placebo en el escenario de la enfermedad de crón postoperatorio. Y quiero decir que hay evidencia clínica de que se previene la recurrencia postoperatoria. Y miraron si la recurrencia endoscópica se podía prevenir. Ahora, esto es un estudio controlado al autorizado a un miligramo de Cazpulinal y placebo un máximo de tres años y después se les examinó después de dos y de tres años. ¿Cuál fue el desenlace primero? Recurrencia clínica en el postoperatorio de la enfermedad de crónus y esto fue un reto porque esto toma tiempo para ocurrir. Y lo definieron. Eso es un punto final difícil con un CEI de más de 150 asociado en aumento del CEI de 100 puntos desde la línea base y la necesidad de terapia antiinflamatoria de rescate o impervisión primaria. Está claro que esto era gente que tuvieron recurrencias. ¿Qué pasó? Bueno, si miran al lado izquierdo acá, los pacientes que llevaron al punto final que recibieron catipulina con 12.5 por ciento, mientras que en el grupo de placebo fue de 23.2 por ciento. El doble casi de los pacientes en el grupo de placebo cumplió con ese punto final. Pero después de haber adaptado las estadísticas, esto realmente no logró significancia estadística. Así que el estudio fue negativo. Luego, si miran ustedes los subanálisis, vieron que había un beneficio en los pacientes de alto riesgo. Aquellos que eran fumadores o que ya habían tenido otras cirugías, más beneficio en los pacientes naif, pero no llegó al sitio que se quería. Pero de nuevo hubo señales de que sí estaba haciendo algo el fármaco y que quizás tiene que ver con nuestra experiencia clínica. Si miran con cuidado al final la recurrencia endoscópica al año, esos pacientes con iocero. Es decir, una cosa normal, tenían el doble de aquellos en los pacientes que habían recibido fiopirina, en los pacientes que habían recibido placebo. Y esto fue también cierto a los tres años. Así que la evidencia, si nos dice que fiopirina sí está haciendo al respecto. También hubo otro estudio mirando el asatiopirina más antibióticos y a ver si se funcionaban. Si uno les agrega a esos pacientes, como lo ven en el lado izquierdo, los pacientes en azul en aquellos que recibieron asatiopirina y además antibióticos. Y en rosado representan a aquellos que recibieron placebo además de antibióticos. No agregó un beneficio para prevenir recurrencias. Como vemos el puntaje de ahí. Entonces, si hacen algo, puede que no sean la mejor roga que tenemos ahora, pero en todo caso bien utilizada en ese escenario. Y luego están los anti-TNF. Este estudio de Miguel Riguero y sus colegas cuando estuvo en Pittsburgh. Estudio controlado a autorizar utilizando infliximab en un escenario postoperatorio. Como vemos, es un efecto muy sorprendentemente bueno en la recurrencia endoscópica. 11 pacientes tratados con infliximab y 13 tratados con placebo. Y pueden ver en el lado izquierdo que los tratados con infliximab, casi todos ellos no tuvieron recurrencias. Mientras que como es de esperarse cuando los pacientes tratados, casi todos tuvieron recurrencias endoscópicas y no fue con esto. Si se hace el seguimiento, los pacientes tratados con placebo en una forma de open label después del estudio, cinco de ellos se quedaron en remisión a los dos años. Y los pacientes que tenían infliximab, todos recurrieron. Al que no se les paró la infliximab, todos tuvieron recurrencia. Se hizo un estudio más grande. 300 pacientes aleatorizados a infliximab y placebo. En ese momento, esto fue dirigido por la compañía farmacéutica. El desenlace primario fue un compuesto de recurrencia clínica en contraste con la endoscópica. Esto es difícil de hacer. Un CDI de más de 200 con un aumento de 70 recurrencias endoscópicas de uno o dos o más nuevas fístolas o abscesos antes o en el punto final primario. Entonces, fue un estudio duro, difícil. Y de hecho, esto quizás fue lo que fue negativo en su desenlace primero. No tuvo significancia estadística, pero sí es una señal de que infliximab sí fue mucho mejor que el placebo. Ahora, si miran la recurrencia endoscópica, comienzan a ver la imagen que se espera ver en esa situación y que la infliximab en todo claro vino. La recurrencia endoscópica mejor que el placebo en el escenario postoperatorio. La nutrición es algo que no hemos sabido hablar mucho al respecto hoy en términos de la enfermedad de Crohn's, pero sí es muy útil el buen tratamiento en el escenario preoperatorio, optimizando los pacientes. Y hay un poquito de evidencia en el escenario postoperatorio. El problema es que a la mayoría de los pacientes no les gusta la nutrición enteral. Aquí hay un estudio en Japón en que la gente como que cumple más con los consejos de los cirujanos y los gastroenterólogos. Un estudio fascinante en que 40 pacientes que habían tenido recepción fueron autorizados a recibir la mitad de sus calorías en el postoperatorio como una dieta en el tubo nasogástrico. Y se puede ver que de hecho la tasa de recurrencias clínicas es casi cero en los pacientes que recibieron nutrición enteral y una disminución en la recurrencia endoscópica. Y cuando se siguen a largo plazo esos pacientes, la recurrencia infliximab fue mucho menos en el grupo de nutrición enteral y lo mismo que la necesidad de otra cirugía. Es un estudio pequeño, pero pienso que es una señal interesante. Y honestamente, no puedo ver que la mayoría de los pacientes lo hagan, pero sí nos dicen que hay que buscar más en la dieta como tratamiento para la enfermedad de crónico con estudios de muy buena calidad. Finalmente, en cuanto a los nuevos fármacos, la respuesta aquí en pocos datos. Hay uno con el izumab. En este escenario quizás sea menos efectivo que los antitnf. Si en la medida en que estoy informado, el ustekinumab no hay datos al respecto hoy en día. Finalmente, ¿cómo hacemos la evaluación en la respuesta de la PITA que fueron tratados en el postoperatorio? ¿Cómo hacemos seguimiento de recurrencias postoperatorios? Esto está claro porque utilizamos un puntaje bien establecido, el de Rutger, y estoy seguro que ustedes todos lo conocen. Nos muestra, por ejemplo, la región anastomótica, especialmente de 2 a 1, 4. Y Paul Rookes, después de acuerdo a él, bueno, por su nombre se le dio el nombre al puntaje. Hace unos 30 años mostró que si se tenía recurrencia y 1, 1, 0, las posibilidades de tener residivas sintomáticas en los siguientes 8 años era más bajo que si se tenía recurrencia más significativa. Y 2, hoy 3, hoy 4. Datos recientes retan esto hasta el punto y me parece que, miren estos datos del Irving, esta línea negra que está en la parte inferior es I4 y naturalmente esto es peor que los otros. Pero los otros también de alguna forma como que se combinan, van como juntos. Entonces hay que tratar de entender un poquito más sobre cuál es la historia en los postoperatorios de Crohn's en términos de las recurrencias y de la historia que ocurre después de esto. Otra forma de mirar estas recurrencias es utilizar calprotectina, calprotectina que se usa cada vez más en enfermedad intestinal inflamatoria. Después voy a hablar de un estudio utilizando un punto de corte de 100 miligramos por 100, tiene 91% de valor predictivo negativo de identificar recurrencias significativas, I2, I3 o I4. Pero si miran esta gráfica, verán que en el área anaranjada hay gente que tiene un calprotectin de menos de 100. Sin embargo, sigue habiendo pacientes sin esto, I2, I3 e I4. Así que si yo tuviera la enfermedad de cronosposto operatorio, estuviera siendo monitoreado, me gustaría una clonoscopia. Bueno, todavía no me llegaba allá, pero si miramos Topic que hizo lo mismo, el valor predictivo negativo es solamente 75%. Así que nos falta un cuarto de los pacientes de recurrencias significativas con calprotectina solamente. Bueno, el ultrasonido, resonancia magnética, la cápsula son buenas opciones. En el ultrasonido, cada vez se muestra que hay más datos que lo están utilizando, pero todavía nos queda largo camino por recorrer. Entonces, ¿cómo lo hacemos prácticamente? Una estrategia para prevenir recurrencias, un estudio que realmente rompió el molde. El póker que fue establecido por Mike Kahn de Melvin en un estudio multicéntrico en Australia y Nueva Zelanda reclutando 174 pacientes en 21 hospitales. Este es el estudio. Tomaron gente con una enfermedad de cronosposto operatoria, los clasificaron de alto riesgo y bajo riesgo, de alto riesgo, cirugías anteriores, enfermedad penetrante o fumadores. Los pacientes de alto riesgo recibieron metronidazol en su prifina o, si no la toleraban, entonces, metronidazol y atalidronal. Y muchos recibieron metronidazol y entonces fueron aleatorizados a un cuidado activo o al estándar. Entonces, el desenlace cronoscópico se veía a los 18 meses. La diferencia entre el cuidado estandarizado, que a todo el mundo se le hace tratamiento y después a los 18 meses se revisa con cronoscopia, mientras que el activo, esta se le hacía a los 6 meses. Y tenía un puntaje de roques de dos o más, entonces se subía el tratamiento. Si estaban con metronidazol, le daban el doble. Si estaban con efopibrina, le iban a adalidomab. Si tenía adalidomab, cada otra semana empezaban con el adalidomab en forma más intensa. Si miran los desenlaces primarios, recurrencias a los 18 meses, los pacientes en el brazo activo, intervención potencial a los 6 meses les fue mejor que los que estaban en el brazo estándar. Ahora, si miran a los 18 meses, la presencia de 0, es decir, mucosa completamente normal, este también fue más alta en el brazo activo. Así que aparentemente sí marcan una diferencia. Y a los 6 meses, cuando se hizo la intervención, 40% de los pacientes también aumentó la atención y 40% fueron a remisión. En otras palabras, si no se hace esa cronoscopia a los 6 meses, se les puede a uno escapar algo. Y de hecho, si de los 40% de los pacientes que tuvieron en 0 o 1 a los 6 meses, de los pacientes que tenía 1 o 1 o 0 a los 6 meses, 40% de estos tenían, de hecho, recurrencias importantes a los 18 meses. De nuevo, esto nos muestra esta cronoscopia. Bueno, hay que hacerla esta a los 18 meses también. Me parece que esto es como el estándar de atención que podemos darles ahora. Estadificamos a los pacientes, los tratamos de acuerdo, hacemos el examen a los 6 meses y luego, si hay problemas, intervenimos. Y si no, a los 18 meses, otro examen. Pero hay mucho más que aclarar. Podemos estadificar a los pacientes como factor de riesgo operatorio. Necesitamos un nuevo puntaje postoperatorio. Es bueno, pero no es perfecto. Deberíamos hacer el escopio después de 18 meses y cuándo debemos hacerlo. Podemos pensar en disminuir la terapia en cualquier momento. Si realmente es la FC la mejor alternativa a la cronoscopia, ¿cómo tenemos que utilizar la mejor terapia con drogas en el postoperatorio? ¿Y cuál es el mejor biológico postoperatorio? De nuevo, mirando que aparecen nuevos y nuevos fármacos. Tenemos que hacer esto mejor. Un estudio final aquí, dos estudios. Primero, 84 pacientes que recibieron biológicos postcirugía, 70% tenían más de un retraso de más de 4 semanas y más de 60% más de 8 semanas de retraso. Y esto, pues, te justifica espesar tanto tiempo si los cirujanos están contentos. Y los pacientes prescirugía con biológicos, estos, bueno, a algunos les cambió el tratamiento. Un estudio de España, mirando 314 pacientes en el escenario postoperatorio, se hizo endoscopia solamente en 46% de ellos en el primer año después de la cirugía. Así que, pedimos al DIN muchas oportunidades. No hubo terapia preventiva antes de la resección intestinal. Y créanme, todos terminaron en terapia. Para resumir, prevenir, es importante, y esto es fácil, es identificar a los pacientes, tratarlos de acuerdo, evaluarlos y repetir el proceso. Y sin duda alguna, la prevención es mejor que la curación, pero requiere que nosotros seamos muy activos. Gracias.